Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Está maravilloso el mercado, qué gozada, qué bien, qué maravilla. Bueno, importante, súper meganotición, los planes de jubilación en Bitcoin 401k tendrán auge en 2024. Seguro que sí, si ya empezaron abriendo la lata, pues ¿qué vale es lo siguiente? Pues que los planes de jubilación tengan un pellizquito en criptomonedas de momento en Bitcoin. En breve, en Ethereum también. Así que, bueno, pues próxima partida. En tu gráfica, esto va a inflar, no inflar de una forma chunga, sino inflar de una forma muy, muy sólida el precio de Bitcoin y el de Ethereum. Cuidado, ¿vale? Que viene detrás. Bien, a ver, ¿quién es más estafador? El estafador o el estafador que estafa con el estafador o el estafador del estafador del estafador. Pues bueno, resulta que los acreedores de FTX demandan al bufet de abogados S&C por presunta implicación en fraude. Los de Sullivan, Cranwell, pues bueno, tenían una relación muy cariñosa con el exchange y, bueno, pues también se están quejando de que se está moviendo mucho dinero, que se hará aquí, que se hará allá, que si ellos cobran un huevo, que si la gente no cobra ellos, sí. Y pues ya sabéis lo típico, han sido unos jetas, son unos jetas, seguirán siendo unos jetas, pero es que, oye, que alguno me perdone, son abogados. Es lo que hay. Y tienen que mirar por, intentan ver por el bien de su cliente y por el suyo propio, muchas veces, por desgracia, bueno, yo he sufrido alguno que otro y, la verdad, puedo decir que las cárceles están llenas de inocentes por culpa de muy malos abogados. Y esto es una auténtica realidad en España. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con algunas de las, bueno, pues, entraillas que teníamos por ahí? Pues fijaros, vamos a iniciar por aquí, porque teníamos aquí un corto que hemos cerrado y ese corto que hemos cerrado, que hemos hecho después, pues, comprar un largo. No hemos comprado todo lo que quisiéramos comprar, no se ha podido, ¿vale? Así que, bueno, 0.40 que se llegó a comprar, teníamos la compra un pito más abajo, no se ha hecho, de momento se ha hecho ahí. Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué creéis que debemos hacer? Pues, fijaros, según esto nos dice, bueno, hemos pasado la EMA 20 en 15 minutos, podemos apoyarnos en ella para seguir. Pero, hacemos un zoom y nos vamos a una hora y nos dice, oye, que estoy retesteando la EMA 20 y esto tiene pinta de que se puede ir para abajo. ¿Vale? Pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a cerrar esta, porque es posible que volvamos abajo. Entonces, ya que tenemos ese beneficio, cierro esta, cojo la pasta, ¿vale? Otro 16 pavetes para sumar y espero, espero a que haga un mínimo y si, y posiblemente estos 0.40 ya tenía pretendidos comprar y tengo aquí la media de 200 en una hora, pues, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner en torno a 50.070, 50, bueno, 50.100, venga. Vamos a irnos aquí a un orden límite, 0.04 más el beneficio, vamos a ponerle 0.05. Pues, metemos 50.101 para que no sea fijo, ponemos la orden de límite y le decimos, venga, comprar. Y vamos a hacer esas dos completas, un poquito por encima de la media de 200 porque a lo mejor, bueno, si cae, a lo mejor no cae y no compramos nada y se sigue subiendo, yo que sé. Pero si le da otra vez por caer, pues que esté ahí preparadita. Bien, dicho esto, vamos al mercado. Bitcoin, pimba. Bueno, en esta no me gusta más en esta gráfica, esa otra tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Bueno, ahora vamos a ir a esa gráfica porque, bueno, no, la hacemos en esta. Bien, fijaros el RSI, ¿vale? La línea de tendencia RSI que decíamos tenía que venir, perder la línea de tendencia y se nos viene abajo. Ha perdido ambas dos, tanto esta descendente de más largo plazo como esta ascendente de corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente vayamos a testear la zona de 50 RSI. Por eso, decir, bueno, dejo ya la venta, me la quito y espero, espero a una nueva oportunidad que pueda dar el mercado. Vale, dicho esto, vamos aquí, estoy, eh, estas, venga. ¿Qué pasa con el total market? Y alguien me preguntaba hoy, oye, que no, ¿tú crees que llegaremos a los tres? Y yo digo, es que a los tres ya hemos estado, ¿vale? Justito, el máximo histórico está en torno a los tres. Bien, ¿cómo estaba Bitcoin y cómo estaba todo cuando llegamos a los tres? Porque fijaros dónde está nuestro RSI, ¿vale? Y, oye, pues no sé, está el RSI a precios de, más o menos, de esta zona, esta zona que estamos por aquí, que estamos en este punto, ¿vale? Fijaros lo que quedó por subir todavía después, ¿vale? A pesar de estar ahí arriba, es decir, que nos podemos mantener ahí sin ningún problema. Lo paje, claro, temporalmente no estamos aquí. Y, temporalmente, señores, estamos aquí, eh, aquí, más o menos, ¿vale? Es decir, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Siete meses por detrás de la misma situación. Y el precio, evidentemente, mucho más arriba. Vale, ahora, ¿cómo estaba, cómo estaba en este punto, en lunes 8 de noviembre del 21, el precio de Bitcoin? Pues el lunes 8 de noviembre del año 21, vamos a ver si lo ponemos aquí, aquí. Para el precio de Bitcoin estaba en 69.000. Ay, que no, que no es esto. Aquí, aquí, jope, semanal. Noviembre del 21, pum, 69.000, ¿vale? Entonces, ahora mismo, con la diferencia que hay, ¿hay? ¿Qué precio creéis que puede tener cuando el total market alcance los 3 trillones? 3 tristes trillones trigaban en un trigal. Si ya estamos aquí. Bueno, lo normal es que tengamos algún retroceso, pero esto no va... Pero si en un momento dado puede haber un impulso, ¿vale? Eso que no... Igual que podemos retroceder, no podemos negar que podemos ascender. Esto es así. Tanto para un lado como para el otro. Pero, ¿por qué posiblemente vayamos a llegar antes a los 3 trillones que a los 69? O antes a los 69 que a los 3 trillones. Entonces, ¿qué creéis? ¿Qué creéis vosotros? Me interesa muy mucho. Para ver un poquito las opiniones que hay. Estamos hablando del total market. Entonces, tened en cuenta que en el total market ahora hay muchas más criptomonedas que en este momento, ¿vale? Con lo cual, el total market llegará seguramente antes a 3 trillones que nosotros a los 69. ¿Vale? Esto es lo lógico. ¿Por qué? Porque tenemos más criptomonedas en el total market. Y además, ¿cómo está la dominancia de Bitcoin ahora y cómo estaba antes, en ese momento? ¿Vale? Fijaros que en este momento, ahora mismo estamos en torno al 53. Pero, ¿cómo estábamos, cómo estábamos, cómo estaba la dominancia de Bitcoin en noviembre del 21? ¿Vale? Estaba por aquí. Esta es la. Estaba en un 43%. ¡Ojo, eh! 43%. ¡Ah! ¿Y eso cómo es posible? Y ahora estamos en un 53. Tenemos mucha más dominancia. Muchas más altcoins. ¿Y el precio dónde está? ¡Ojo, eh! Entonces, es muy probable que pasemos los 3 trillones, creo yo, eh, antes de que suceda eso. Pero, bueno, creo que no es demasiado importante. Y ya veremos a ver ahora mismo qué está haciendo la dominancia. Después de toda esta subida, está consolidando el movimiento. Y yo creo que si hace un punch, podremos llegar a la zona de 57, cambiar la que me gusta. Pero, bueno, como no tiene uno siempre lo que quiere. Bien. Cash. Que ahora fresca más. Fijaros. 0.16. Brutal. Está tremendo. Está maravilloso. Bueno, los cortos de Bitcoin que han estado pegando un pepinazo importantísimo. ¡Bum! Se han hundido. Vamos a ver ahora si luego vuelven a la carga. Esto de momento no es importante. ¿Vale? Vamos a ir viendo con paciencia seguir los movimientos, adaptándonos a ellos. Por la parte negativa tenemos a Velas. Bueno, tenemos a los memes estos de Wall Street. TIR HDX. ¿Vale? Un 5%. Está en su zona en un momento de consolidación y retroceso. No pasa nada. RUNE. Retrocedo un poquito. Igual a una zona muy similar a HDX. HNT Nordpolis. Retrocedo un 5%. Bueno, que está bastante bien. A ver si consolida. Yo creo que tiene que consolidar entre estas dos zonas. ¿Vale? Por encima del 0.35. ¿Qué más tenemos? FXS. Xai. Kusama. Ya estamos por debajo del 5%. Con Chili DeFi. Bake. Kusama también por aquí. Contra el USDT. Y los Titan Arena. Vamos a la parte positiva. Sábado a sábado de T-Dial. Relativamente no ha estado mal. Podría haber estado mejor. Por supuesto. ¿Te ha tocado las tuyas? Me alegro. ¿No te ha tocado? Pues ya lo siento. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, LPT. 21%. Pim, pam. Toma la gasita. Después de romper ahí en la zona de resistencia. Fijaros cómo se nos va a buscar la siguiente zona de resistencia. Justo ese cierre. Casualidad. No sé. Pero. Pim. ¿Veis? Apoyo. Apoyo. Toda esa zona. Es una zona de resistencia. Lo ha tocado. Se ha venido un poquito atrás. Entonces tendrá que consolidar por ahí antes de romper. Pero vamos, yo creo que debería venirse a apoyar. Probablemente a la zona de 12,5 aproximadamente. Vale. Ocean Protocol. 14%. Trias. Otro 10%. Muy bien por trias. Lo está haciendo fantásticamente bien. A ver si llega a los máximos. RLC Cash. Que la tenemos ahí en la cartera. Otro 9,5% para la suma. Lead Z Cash. 7,77. Bueno, pues parece que intenta salir de su batalla. De su momento chungo. Vale. Debería de pasar los máximos de los 35. Para intentar hacer algo en condiciones. Audio. PET. También anda por aquí. Con la intento de ruptura de esos máximos anteriores. Está ahí justito, justito en los cierres. Fijaros. Vamos a ampliarlo. ¿Vale? Cómo está intentando romper esos cierres. A ver si no lo hace hoy. Hoy lo hace mañana. ATA AITEC. Un 5,99 también. Muy, muy bien. Está en máximos históricos. Zona desconocida. Tierra de ganancias. Básicamente. Filecoin. 6,29. Intentando romper esa resistencia que tiene ahí. ¿Vale? Ahora mismo que... ¿Cuál es el objetivo de Filecoin? Pues bueno. De este último retroceso que hemos tenido. Fijaros como... Plaf. De aquí a aquí. Tenemos un objetivo. En la zona de 10... A ver. ¿Qué nos... Vamos a marcárselo. ¿Vale? En la zona de 10 y pico. Más o menos. Esto es un TP1. ¿Vale? Bien. Y ahí lo tenemos. ¿Vale? Fijaros que coincide con esta zona de máximos. Así que, bueno. Bastante lógico. ¿Qué porcentaje tenemos hasta ese TP1? ¡Bum! Un 55%. Eso teniendo en cuenta que no retrocedamos antes. ¿Vale? Porque puede hacer un retroceso. Yo tendría bastante en cuenta la tendencia que tengamos aquí en el RSI. ¿Vale? Y una vez que llegue a un toque, pues deberá de caer y consolidar también la zona donde caiga. Esperemos que sea por encima de esa resistencia de 6.37. Injected. Otro 5.86 al alza. Intentando igual. Volver a atacar la zona de resistencia que tiene. Es una zona bastante amplia. Los cortos de Bitcoin. Ya hemos visto que suben un poquito. Esta mañana han estado subiendo un 50 y tantos por ciento. Pero bueno. Se han rajado los presets. Un 0.24. El dinero gratis. Store. Render. También un 4.75. Muy bien. Sigue. Pin, 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 pin. Trabajo de hormiga. ¿Vale? Sigue trabajando duro para ir a por esos máximos históricos que tiene ya ahí a tiro piedra. Matrix. XVS. También un 4.20. Win, Fiat. IOTX. 4.44. ¿Vale? Tiene que romper la zona de los 0.05. Los 5 centavos de dólar. ¿Vale? En cuanto la rompa. ¡Buf! Se va a poner tremendo. IOTX está muy, muy, muy bien. Tener en cuenta que lleva desde ese mínimo que hizo. Ha estado llegando un 415 por ciento. En estos momentos está en un 295 por ciento de beneficio. Tremendo. Dash. Que también refresca más. Intentando salir un poquito de la mierda. Medio de pago en su día. Bueno, pues muy castigado en la actualidad. También por su propia minería. Cuidado. Estas cosas es lo que tienen. Cuando las cosas se democratizan tanto o pierden muchísimo valor. Link. Por cierto. Jota. Lo haces muy bien. Importante. ¿Veis? Link, después de toda esta zona de acumulación, ha pegado un pepinazo. Otra zona de acumulación. Ha salido ella y va a generar posiblemente otra zona de acumulación. A medida que los impulsos van ganando espacio. Bueno, decimos. Es que este impulso fue muy grande entre una zona y otra y por eso necesitaba consolidar. Claro, es que la paradiña que tuvo intermedia fue, bueno, pues poquita. Entonces, este impulso, paradiña. Este impulso, parada más grande. Este impulso que es equivalente a cualquiera de estos dos que tuvo aquí y aquí. ¿Vale? Pues bueno, tendrá una parada más corta o más larga. Pero el siguiente, ¿dónde nos lleva? Más o menos por mediciones muy similares a la zona de 28. ¿Vale? Así que he estado muy atentos porque no me extrañaría que en breve lo veamos por ahí. Tron también ha estado dando algún beneficio que otro. Se ha desinfla un poquito. Pero claro, es que ha llegado a romper la parte superior del canal. O sea, está igual. No ha parado de subir. ¿Vale? Desde noviembre del 22. Así que tremendo. Tita. Ahí la tenemos. Sigue camino de, pues eso, de hacernos más grande la carterita. Y poquito a poquito, pasito a pasito, sigue dándonos muy buen beneficio. Muy rica. Sí, señor. Flow, CSPR, básica tensión. Token también está por aquí. Y bueno, bastante, bastante verde. Incluso Maker. Maker por aquí. Y alguien me pidió también SIS. Vamos a verlo en un momento. Para, 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 ¿dónde está SIS? ¿Dónde está SIS? ¿Dónde está SIS? Aquí está. ¿Dónde está? TASIS, 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 Perico, TASIS. Bueno, de momento, ¿qué tenemos? Tenemos una zona en la que, pues, tenemos una resistencia. Veamos que, ¿veis? Viene, viene, viene de atrás. Soporte, 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 soporte. Se testeó resistencia. No pudo. Se testeó y se pasó. Se apoyó. Y bueno, la historia está aquí. Entonces, ha estado peleando bastante por intentar pasarla. A ver si esta vez, con este impulso, es capaz de mantenerla e intentar ir a atacar de momento la zona de los 0.15. De ahí a la zona de 0.20. ¿Vale? Importantísimo. Esta zona de Golden Pocket antigua va a hacer una resistencia bastante importante porque vemos cómo ha sido un techo importante a lo largo del tiempo. Entonces, esta zona es una muy importante. La siguiente también es importante. Pero, ¿qué pasa después? Que apenas tiene nada. Tiene esta que tenemos a intermedia. 0.26. Y, guau, hasta los 0.40, 0.45 prácticamente no hay nada. ¿Vale? Esta puede ser importante relativamente porque ella es muy antigua. Y ha llovido bastante. Así que, bueno, estaremos atentos. Creo que ahora debería pasar y consolidar bien por encima de la zona de los 0.30 y medio. Hacia los 0.15 y, bueno, pues vamos a ir pasito, pasito. Por abajo, el soporte que tiene importante lo tiene en 0.11. ¿Vale? Esto es doble suelo que estos dos puntitos que hay aquí abajo. ¿Vale? Hizo doble suelo, doble suelo, vértice. En este caso, si llegase a bajar, no creo que pasase de ese vértice del doble suelo del cierre del 0.12 y medio para intentar rebotar. Pero, bueno, lo ideal es que mantenga esta zona e intenta atacar los 0.15 desde ahí. Así que, bueno, bastante bien. Y si yo midiese ahora mismo esta zona de mínimos a este máximo, ¿vale? Pues fijaros cómo nos coincide el TP1 con este máximo que tiene que romper. Así que, de momento, técnicamente está bien, pero está acumulando. Necesita... Y además fijaros cómo en toda esta zona que hay aquí, la tela la baja un poquito, la sube, el volumen está muy por encima de toda la zona anterior. Empieza a generar interés. ¿Vale? Empieza a ser un volumen decente. Empieza a ser un volumen decente, ¿vale? Vamos a ver si sigue manteniéndolo y, oye, va donde tiene, donde le corresponde. Y ese micro trono que tiene por ahí lo coge. En fin, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin a la una, a las dos, a las tres, a la una. A una hora, bueno, pues ha venido aquí, ha retesteado, le encendemos la... Y esto. ¿Vale? Y vemos cómo tenemos la EMA20 que está a punto de cruzar la media de 100, ya ha perdido la de 50, y la Nitro. Y, bueno, pues es probable que después de este retesteo podamos venir a testear la de 200. Creo que sería un objetivo bastante bueno. Pero, claro, la de 200 es la misma, está en torno a 49, 900 y poco. Pero aquí tenemos una zona de soporte interesante, en la zona de los 50.250 aproximadamente, en la cual nos va a hacer de confluencia el qué. Pues esa zona con la de 200 que va a seguir subiendo, a pesar de que esto pueda bajar. Zona de confluencia importante, donde podría rebotar. Podría. Ya veremos a ver qué es lo que quiere hacer. Porque, como es Bitcoin, hace lo que le da la gana. Así que, no me enrollo más. Chicos, chicas, como digo, siempre invertir como chocotela, guardar liquidez, pasar un buen fin de semana, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.